Estuvimos avanzando en un proyecto de ley que busca eliminar o sancionar la incitación al odio, a la violencia por motivos religiosos, étnicos, de raza o de apariencia o por pertenencia a algún tipo de actividades de manera de realmente instalar el respeto y la tolerancia como un principio claro. Hay bastante consenso en la necesidad de incorporarlo, pero al mismo tiempo hay que ver cómo se coordina con otros órdenes normativos, como por ejemplo la ley antidiscriminación.